Ahí va, ahí va a salir Ahí va, salta abajo Está chévere Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro con una invitada especial Esa es Aida Y el día de hoy le voy a enseñar a manejar ¿Tú has manejado antes de una moto? Una vezita Me acuerdo, pero de ahí O sea, ahorita ya no me acuerdo Pero no, pero no, pero nada ¿Ya hace cuánto tiempo ya? Más de un año ya Aquí está mi moto Aunque sea un poco sucia, yo siempre le hago enduro Aunque no es de enduro, pero yo siempre le hago enduro Va a ser un placer que tú me enseñes porque No me acuerdo la verdad cómo es de manejar una moto Ya, primero sube Ay, jovenano, no me hagas caer Una cosa de la moto es que el volante es un poco duro No sé, de las motos normales el volante tiene que ser suave Pero de este es duro Tienes que tener fuerza Yo la prendo Sí, está bueno, ahorita está prendido Ahí está apagado Ya, la prendo Prendido Ya ¿Y ahora qué hago? Parate bien Este de aquí es el freno ¿El de aquí? ¿Los dos? No, este de aquí es el embrague Freno y embrague Ya Este de acá también es el freno Abajo es primera Abajo es primera Abajo es primera Primera Ahí Coges de acá abajo Métes el pie allí Ahí va segunda Así mismo sube para arriba Tercera Tiene hasta seis marchas ¿Ya pero cuáles funcionan? Ahorita la primera y la segunda Así es lo básico Hasta aprender Pero igual la salida Tienes que regular ahí con el acelerador Este de aquí es el acelerador Ya Vamos a ver Este de aquí es así para atrás Aceleras Ya Pero así poco a poco aceleras Voy soltando suavito el embrague Ajá Y este vas poco a poco Y para aprender Es este de aquí Es este de aquí Ajá pero vamos a aprender Primero pon el neutro Para que no se te escape la moto ¡Ay! ¡Mi miedo! Alza la pata Sí, alzame ¡Ah! Esperas, primera aplasta el embrague Ahí pon en primera ¡Una, ya! Ya, hasta en primera Ya, ¿qué hago? Ahí, suelta un poco Y acelera un poco ¿Y el freno? ¿Suelta ya? Sí, el freno ¡Ah! Pero ahora sí pisa con el otro freno Ya que el freno es bien Aplastese y suelte este ¡Ah! ¡Ay! ¡Quita el perrito! Ahí anda acelerando poco Y soltando ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay que apagar! Ya, eso tenemos Ya, ahí sí anda poco a poco Yo te tengo la cachaza ¡Uy! ¡Uy! Ahí anda, se levanta más ¡Acelera un poco más! ¡Acelera un poco más! ¡Acelera un poco más! ¡No! ¡No! ¡No se lo freno! ¡No se lo freno! ¡No! ¡Ay! Si quieres frenar así de golpe Aplasta el embrague y fren Ya Ya Ahí nos apagamos Ahí nos apaga ¡Ay! Extraño a mi yehwatch A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo De nuevo, ahí sí Es que no me doyme, no me doyme, no me doyme No, no te vas directo, te te interesa Ve No me muero Ya, 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 ya A ver, dale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va, ahí está, ahí está ¡Yipi! ¡Está chévere! ¡Yipi! Eso está hasta el embrague Ahí está, ahí está Para salir las laderas acelera un poco más ¡Ah! Yo voy a dar dañando a la motocicleta Estoy teniendo chiste ¡Aaah! 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 ¡Mamá! ¡Amá! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Empeñé! 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 Voy a ir pasando al otro lado Tú salvo los arbustos Y ahora Saida me va a llevar a mi Ojalá que no Más que deje bañando las plantas de mi pera Pero bueno Acelera, ok Acelera Acelera un poco Acelera un poco Ya, ya, ya No te voy a hacer caso porque yo ahora ya sé Este de aquí es para poder, este aquí o las llaves Aquí las llaves Y fuego en off Listo, se ve bien fácil y sencillo Así se aprende La pata, la pata No, no, no está bien fácil Ahí está Quisiera Cuéntame la experiencia de manejar en esta moto La verdad que sí está chévere Pero casi me fui pasando ahí Al otro mundo Pero estaba chévere Solo falta un poco más de práctica y listo Ya les puedo llevar a ellos a A los páramos A las vacas, a donde hay izquierda ¿Te gusta correr así en la moto? Sí ¿O alguna vez vas a correr? Sí me gustan las motos bastante ¿Para qué te compré? Voy a comprarme una Para por ahí andar Yo también como el juvenal Yendo a ver mis vacas Para ya dejarla la llevo aparte Y bueno amigos, hasta aquí ha sido este video Espero les haya gustado Igual Espero que les haya gustado Y bendiciones Chau 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 Chau